Han sido muchos años de olvido y creemos que ya era hora, no solamente este año, sino los años precedentes, de que se les recordara con mucho cariño y porque se lo merecen. Queremos incidir en que han sido años de olvido y que todos los aquí presentes tenemos que recordar aquella situación en la que tanto padecieron familiares nuestros y de todos los grupos políticos porque Franco se encargó de ir contra la democracia que en aquel momento estaba vigente. Tenemos que recordar que en estos momentos actos como este deben estar abiertos a la ciudadanía. Como habéis podido comprobar todos, ha sido un acto en el que prácticamente solo estabais presentes vosotros los medios de comunicación y los corporativos del Ayuntamiento de Bilbao. La ciudadanía yo creo que no tenía conocimiento de este acto, no ha sido invitada y creemos absolutamente imprescindible que ellos, que fueron los protagonistas y los que más sufrieron, también estén en estos momentos para que recojan el calor, el cariño, el reconocimiento, el homenaje por parte nuestra. En ese sentido también creemos que en el Ayuntamiento de Bilbao especialmente deberíamos ser sensibles porque fue una ciudad que sufrió con mucho énfasis la crueldad y las venganzas del ejército franquista. Por tanto, actos como los que se han celebrado en otras localidades como Galdácano, como Basauri, como Sornocha, como Guernica, como ayer mismo en Urduña, debían celebrarse aquí también en Bilbao. Por tanto, reconocimiento y homenaje a todas esas personas que en aquellos momentos tanto sufrieron. Y queremos recordar y pedimos al Ayuntamiento que haga un censo de todos los símbolos, de todos los monumentos, de todas las calles y paseos que todavía recuerdan algunos personajes franquistas como el que tenemos aquí mismo en el Parque de Doña Casilda, el paseo de Sánchez Mazas, falangista, que todavía sigue teniendo este paseo o su nombre en Bilbao y que creemos que deben eliminarse absolutamente todos los vestigios del franquismo.